Le va a pegar Mosquito desde los 11 Mosquito Gol de Brasil Exhala, de derecha, bueno, sí o no, bueno, gol de México Le va a pegar Natal Ochoa, sí o no, sí o no Ochoa, Ochoa, gol, también con fortuna Atención Lucas, le va a pegar Lucas Gol de Brasil, el que mejor lo ha pateado Rivas, de derecha, Rivas, atajó, atajó Marcos Le va a pegar Danilo Gol de Brasil, estamos 4 a 2 La meten, se acaba, disparo, gol, gol de México Le va a pegar Gabriel, desde los 11, Gabriel, ataco Godinho Ataco Godinho, hay esperanzas Tú mándala a guardar, Rey Salomón, tú eres el rey, tú de zurda ¡Qué lindo, qué bonito! Qué partido aquí a través de Televisa Deportes Le va a pegar Leo Pereira, el recién ingresado ¡Leo Pereira! Gol de Brasil, México tiene que anotar De derecha, Pantera, Pantera, gol de México ¡Claro que sí, Pantera! Está nervioso, se ve, Tiago Maya le va a pegar Golazo, gol de Brasil Exhala, Cristian, tomar el disparo, gol de México Una vez más arriba La meta mexicana le va a pegar Joe Anderson Al centro, gol de Brasil Veremos qué hace Robles Sí, de zurda cruzó adentro Gol de México Desde los 11 pasos contra Godinho Eduardo, pasito, pasito, Eduardo ¡Ay, qué... ¡Me pegó al pasto! ¡Me pegó horrible! Hay que poner tenso a Brasil Govea, el tiro adentro, arriba Gol de México ¡Ahí está! Desde los 11 pasos Marcos o Godinho ¡Marcos le pegó! Le pegó espanto Horrible Sí, no, sí Pedrito ¡El tiro, gol de México! ¡Ahí adentro! Va Auro contra Godinho ¡Venga, Godinho! ¡Ahí pegó! Está lesionado Se tiende en el terreno de juego Gol de Brasil Ya no puede más ¡Gudiño! De derecha ¡Gudiño! ¡Gol! ¡Ahí está! También el nuestro la mete Mosquito Mosquito contra Godinho ¡Venga! ¡Venga, Godinho! ¡Le va a pegar Mosquito Desde los 11 pasos Poco a poco ¡Mosquito, Godinho! ¡Atacó, Godinho! ¡El atacante mexicano! ¡Bueno, gol de México! ¡Gol de México! ¡Y a semifinales! ¡Cliente Brasil! ¡Eres cliente! ¡México va a semifinales De la Copa del Mundo Con autoridad en penales Con pantalones ¡Estúd patreon! ¡¡Kol de México! ¡Súdpame! ¡Carol de México!